Cracks, la selección nacional aburre, pero vende. Hay que ser honestos, más allá de los problemas deportivos y futbolísticos, el tri todavía sigue siendo un producto muy atractivo. Es cierto que últimamente no ha vendido tantos boletos como se acostumbraba, pero los patrocinadores continúan por todos lados y el equipo sigue generando dinero a donde vaya. Por ejemplo, según el gobierno de Jalisco, dio a conocer que espera una derrama económica de unos 330 millones de pesos a causa del partido de este martes entre México y Estados Unidos en el Acron. Además, los boletos desde hace semanas que están agotados y no parece haber motivo para que no se llenen las tribunas del Estadio de las Chivas. Así que, más allá de lo sucedido en Puebla y en algunos amistosos en Estados Unidos, el tri todavía es una máquina de hacer billetes. Aunque, ojo, muchos aficionados se han decepcionado al saber que para este clásico de la CONCACAF, Estados Unidos jugará con varios suplentes y eso como que le quita un poco de brillo al partido. Además, hoy se dieron a conocer algunas fotos de la cancha y no se ve en el mejor estado que digamos. Esperemos no sea pretexto para ver un buen partido. Así que, ¿cómo ven, cracks? El tri quizá no pasa su mejor momento, pero de que sigue generando millones, eso sin duda. Todos los días subimos videos con la información más importante del fútbol mexicano, así que suscríbanse a este canal para que no se pierdan de nada. Cracks, se viene el encuentro amistoso entre México y Estados Unidos. Recordemos que el cuadro de las barras y las estrellas ha dominado los últimos encuentros, con cuatro victorias en los últimos cinco partidos. La última victoria de la selección nacional fue en aquella final de la Copa Oro en 2019. México busca recuperar terreno tras recientes derrotas, mientras que Estados Unidos busca seguir imponiendo su dominio. Y, cracks, les tenemos una recomendación. Si ustedes apuestan 500 pesos en Caliente.mx al triunfo de México sobre Estados Unidos, podrían llevarse hasta 1.020 pesos. Así que no lo duden más, ingresa a Caliente.mx, regístrate y recibe mil pesos de regalo para que empieces a apostar ahora. Caliente.mx, más acción, más diversión. Y hablando de la selección, seguramente a uno que veremos teniendo más minutos este martes es a Raúl Jiménez. Ya hace unos días te contamos cómo es que parece que el lobo mexicano está recuperando confianza y la misma puede seguir creciendo con reconocimientos por todos lados. Primero, el Fulham anunció este lunes que el gol de Raúl al Newcastle fue elegido como el mejor del club en septiembre. Jiménez controló de pecho y definió de media vuelta para hacer un golazo y marcar el camino a la victoria final de 3 a 1. Además, también la Premier League le hizo un guiño al gran momento que vive Raúl en Fulham, pues la Liga publicó en sus redes sociales un video con algunas de las mejores asistencias en toda la historia de la Premier. Y la primera fue la de Jiménez ante el Manchester City. Parece que ese taconcito quedará recordado en la historia como una de las mejores asistencias en el fútbol de Inglaterra. Y claro, cracks, sabemos que estos reconocimientos no son garantía de nada. Pero al menos se nota que Raúl la está pasando bien nuevamente y que está viviendo su mejor momento desde aquella lamentable y terrible lesión hace casi cuatro años. Cracks, les vamos a mencionar un hombre que seguramente ni siquiera recuerdan que existe y hace mucho tiempo no escuchaban. Hablamos de Florian Tovan, aquel francés campeón del mundo en 2018 que llegó a Tigres impulsado por Guignac, pero que realmente nunca terminó de explotar. La historia ya se la saben. Llegó en 2021 con un sueldo millonario y simplemente no rindió lo que se esperaba de él. Después de un desgaste entre jugador y equipo, se terminó por ir en 2023. Bueno, un año y medio después, Tovan lo está haciendo muy bien en Italia con el Udinese. Es clave en el equipo y ya es capitán. Pero cuando le preguntaron sobre su etapa en México, Florán reventó. Fue el error más grande de toda mi vida. Estoy acostumbrado a ritmos altos y el fútbol mexicano no fue lo que esperaba. No me dio la oportunidad de mantener ciertos estándares, dijo el francés. ¿Cómo ven a Florian, cracks? ¿Realmente fue el fútbol mexicano el que no lo dejó brillar a él? ¿O simplemente no le alcanzó? Cracks, hoy fue la presentación de Gago como nuevo DT de Boca Juniors y dijo lo siguiente. A ver, siempre va a estar la opinión, siempre se van a decir cosas. Yo estoy muy confiado y creo que actúe de una manera correcta. Me gustaría también aclararlo. Se habló durante ¿cuánto tiempo? Tres semanas. Tres, cuatro semanas. Yo recibí la llamada el martes pasado. Al que me quiera creer, me cree. Y al que no me quiera creer, no me cree. Además de recalcar que llega a Boca Juniors en un buen momento. Yo tenía una cláusula de rescisión y la cláusula de rescisión estaba en mi contrato por pedido del club cuando firmé. Pero no, no, yo ahora disfruto, disfruto mucho desde el lado y como dije ayer, vuelvo a mi casa. Esto fue todo por hoy, cracks. Recuerden dejarle su like a este video, compartirlo y comentar. Aquí en la descripción están redes sociales y los links de los canales hermanos de cracks. Yo soy Iraíz y nos vemos muy, muy pronto. ¡Suscríbete al canal!